El Ministerio de Salud determinó que aquellas personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19 sólo necesitan de una dosis del inmunizante para reforzar los anticuerpos. También esta cartera de salud anunció que va a expedir una resolución para derogar la prueba PCR para los visitantes, los extranjeros que llegan al país. Las personas de 18 a 60 años que ya padecieron COVID-19 sólo necesitan de una dosis de la vacuna de Pfizer. Esto en razón a que la literatura científica, los estudios publicados en los últimos días indican que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que la protección que se logra por el solo hecho de haber tenido la enfermedad. Se determinó además que la segunda dosis de la vacuna de Sinovac se aplicará 56 días después de haber recibido la primera dosis para conseguir una eficacia del 71%. La extensión de la segunda dosis da un efecto protector igual o superior al efecto protector que se da con la aplicación a los 28 días. Es decir, aplicar la segunda dosis específicamente a los 56 días, o sea, a las cuatro semanas de aplicación de la primera dosis, da un efecto protector sostenido importante. A partir de la próxima semana inicia la inmunización del personal incluido en la segunda fase que contempla personas entre 75 y 79 años de edad.